Se acerca el 30 de septiembre y los actores de esta actual gestión municipal van sintiendo el nerviosismo a tal punto de realizar diversas amenazas, aún sin número de personas, amenazas incluso hasta de muerte. Escuchemos. ¿Sabes lo que me ha dicho el alcalde? Sigue nomás con los acuerdos, que tú vas a ser el primero que vas a caer. Me lo dijo ahora que usted. ¿Ya? Y yo lo toco. Yo lo toco como una amenaza. A mi vida, que quede constancia, yo soy el primero que va a caer, me dice. Dime, ¿quién te escupió la cara? No, me mentó la madre. ¿Quién te mentó la madre? Jesús en esa fecha. ¿Quién? Jesús de Echegaray. ¿Jesús de Echegaray te mentó la madre? Sí. Nadie te tiene que tocar un pelo. Así que, esas provocadas no van a pasar. No descalen la amenazada de muerte al señor Fabio, que para mí no está amenazada. Yo he pedido garantía a la gobernación. ¿Qué alcalde te es? El alcalde, el espíritu, el señor Cardenal. No hay los amenazados de muerte. Miren, miren, miren. Bueno, vamos a ver ese tema, pero acá todos los ciudadanos somos iguales. Y todos tienen que sujetarse a las leyes. Y todos tienen la obligación de respetarse mutuamente. Y para eso está la Policía Nacional y demás autoridades para tratar de respetar sus derechos. ¡No hay justicia! ¡No hay justicia! Bien, el alcalde en plena sesión de consejo me amenazó y un poco más me metió a la madre también. Todo pisco ya se dio cuenta de la clase de personas que están en el municipio provincial. Están desesperados porque se van. ¡Cuenta regresiva! Este alcalde, todos sus regidores y malos funcionarios se deben largar. Por un pisco sin amenazas y sin oscuros personajes, todos marcaremos el sí. ¡Por amor a pisco se van todos toditititos! ¡Marquemos el sí! ¡Aviso político contratado!